Buenas noches Pacheco Te quiero mucho Familia, buenas noches a todos Yo nunca traigo nada preparado Me gusta ir banando De manera que le pediría al que está a cargo De las letras Que pusiera la última letra que cantaron las jóvenes El himno que se cantó La alabanza La última, última Que era tan canta Es que quiero Ah, ahí Por eso con toda el alma Quiero alabarte Señor Cuando te conocí yo recibí de ti La más hermosa bendición Yo recibí de Dios Tan grande salvación Por eso canto Y soy feliz Porque un día como hoy Hace diez años Exactamente hoy Yo recibí de Dios Muy grande salvación Y por eso voy a cantar aquí Y por eso soy feliz Porque hoy se cumplen diez años De mi trasplante de hígado Donde sentí Si quieres dar un fondo Donde sentí La presencia de Cristo en mi vida En muchas instancias De ese momento tan significativo Cuando sientes Que Que como que te estás yendo Y tienes fe Y mi esposa Que usted la ha mencionado Varias veces ya esta noche Me dio una transfusión De fe Si Porque como ella es de mi tipo Y entonces Me sostuvo Cada vez que se me estaba Acabando la gasolina Subían los niveles Hasta que llegué a un punto Donde La alegría y el gozo Eran tan grandes Que ya Olvidé Que estábamos en un proceso De vida o muerte Y sencillamente Me gocé todo Y aquí estamos Y por eso damos gracias a Dios Y Nada más hermoso En nuestras vidas Que la presencia De un Dios vivo De un Dios que Cada cual sabe La forma y manera En que llegó A nuestras vidas Pero que sabemos Que ese momento Ha sido El más hermoso En nuestras vidas Porque de ahí Parte La conciencia La paz El amor La fe La solidaridad Y la espontaneidad Que podemos sentir En nuestras vidas Diarias Que es donde se manifiesta Dios En el diario En la carretera En el banco En la fila En el colmado Cuando Alguien te habla Por eso voy a comenzar Cantando Una canción Que para mí Tiene mucho significado Porque Fue la primer canción Que le dediqué A mi Señor Y esto ocurrió En el 2006 Que yo estaba Tratando de escribir Una canción De navidad Que cada vez Se me hacen Más difíciles Porque Yo no soy De los que Cojo el lechón Lo mato y lo pelo Yo soy de los que me gusta Decir algo Y entonces pues Cogí la guitarra Y estuve un rato Deseché papeles Como pasa muchas veces Estaba en Dorado Mi esposa y las nenas Estaban abajo en el mar Y yo dije Pues hoy no es el día Y la fui a guardar Entonces di un acorde De re mayor Y yo dije Licenciado Y yo dije El que tiene a Dios Consigo Y dije esto Y esto fue lo que quería El Señor Que yo adquiriera El que tiene a Dios Consigo Siente el mundo Más bonito Nunca siente soledad Solo amor Por los demás Padre Que bonita es la enseñanza Que bonito es el ejemplo Que nos das Yo sé bien Que soy tu hermano Y tú lo sabes también Amén Que la tierra vive toda Vamos todos a cantar A pesar de los pesares Si no fue la humanidad Que no fue nuestro futuro Puerto Riqueño Si parece que la vida Se te está cayendo encima Él te prestará sus hombros Pa' aliviar tu caminar Madre Madre Marantial que no se acaba Agua pura Libranos De todo mal Yo sé bien Que soy tu hermano Y tú lo sabes también Y tú lo sabes también Amén 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 Que la tierra vive toda Vamos todos a cantar Pa' pesarte los pesares De comer la humanidad De comer nuestro futuro Poricua Siempre Madre santo, gracias La palabra de todos los días La palabra de todos los días Y hoy más Olvidemos diferencias Orgullos y vanidad Al recibir la llamada Nada te podrás llevar Padre Dale quimio a los avanos Cura el cáncer de este mundo Material Yo sé bien Que soy tu hermano Y tú lo sabes también Amén 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 Que la tierra vive toda Vamos todos a cantar Pa' pesarte los pesares De comer la humanidad De comer nuestro futuro Poricua Gracias Padre Por esta tierra linda Donde he nacido Por tu misericordia Por la salud Por la paz Por la familia Por las iglesias Que la tierra vive toda Vamos todos a cantar A pesar de los pesares Tengo fe en la humanidad A pesar de los pesares Tengo fe en la humanidad Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando el tiempo La consigna Sigue siendo amor Félix Sigue siendo amor Antes Ahora y mañana Materia prima Entonces la pastora nos decía ¿Verdad? Sobre las noticias Pacheco trabaja en el control de Cacú No podemos hablar mucho Porque después nos coge Y nos apaga el micrófono Cuando estemos allí Nosotros nos queremos un montón Pacheco es bueno Y es un virero guillado Va conmigo en las navidades Y toca Y Pero es que Dios Está en todo Es cuestión de que estemos nosotros En esa disposición De darnos cuenta Y que no tengamos Un sistema nervioso Que nos impida Que Él entre En cada cosa Todos los días Esta mañana hablaba Con uno de los músicos míos Gamaliel Que estaba grabando Unos trombones En casa Y le dije Mira Gamaliel Esto es tan lindo Que todos los días Tengo un testimonio Distinto ¿Quieres que te diga El de ayer? Y yo le voy a decir A ustedes Digamos el de hoy Que no ha acabado Porque estamos aquí Pero Me llama un querido amigo Para felicitarme En el décimo aniversario Y hablamos Y Él me dice Que su hija Leina Que tiene un esposo médico Que ese muchacho Tuvo un evento De salud crítico Estuvo en Estados Unidos Lo operaron Y volvió Ya sé Lo trasplantaron De hígado Y Le acaban de detectar Un cáncer Muy agudo Invasivo Y metastizado Y yo le dije Pues ya conozco la hija Pero a él no Dame el número de ella Y el número de él Y cuando yo lo llamé Él estaba Esperando un helicóptero Que lo iba a trasladar De Ponce A Manatí A un centro que hay en Manatí De cuidado Donde le dan las terapias Las quimios Donde conviven Y yo no sabía Que una simple llamada Podía significar tanto Él estaba tan emocionado Y estuvimos hablando Como unos siete minutos Porque El helicóptero iba a partir ya Ayer fue una llamada Me escriben por Facebook Esta señora Me da su teléfono Me dice Hay una hora de diferencia Porque es que Le descubrieron cirrosis Ella es boricua Pero vive en Minnesota Y yo Que mi esposa Me ha oído Muchas veces llamar Todo el que me llama Yo lo llamo Y Y el que me quiere conseguir Me consigue en mi teléfono ¿Cierto? No tiene que pasar Por una secretaria No Hola Es José Sí Ay José Y A ella le dije Unas áreas Que le pueden ayudar Con relación A A La dieta Porque Todos nosotros sabemos Que si queremos Atender una condición Pues también hay unos Alimentos Que son contraproducentes Hay unos que son Obvios Y hay otros que parece Que no Pero sí De acuerdo a la condición Que tengamos ¿Verdad? Con las azúcares Pues Tantas cosas Y con el hígado Tantas otras ¿Verdad? No sé Hay algo Como que hace un eco Puede ser la iglesia O algo Desconoco el sonido Ok Entonces pues Se me rajó la pianista Hello No le hagas el cheque Suavecito No, no, eso no Así como tus ojos La próxima Es que se ponga Gafas Que me distrae Y entonces Todos los días Uno encuentra Manera de De alguien Que Que necesita Yo necesito Nosotros necesitamos Pero Hay gente que Tiene una necesidad Bien grande Y nosotros Tenemos la oportunidad De servirle Para el amor De Cristo Por ese amor Que entra en nosotros Y se traduce En bondad Sí Hay que bregar Con Con algo Sí Entonces Cuando Cristo Entra en nuestras vidas Ya automáticamente Uno actúa así En la orquesta La confianza Que puede haber Entre los músicos Cómo se proyectan Las canciones Que escribe Cómo se proyecta Lo que haces En cada cosa Con la presencia De Dios En tu vida La pastora Hizo referencia Positivo Eso ha sido Un privilegio De Dios En mi vida Porque Nada De lo que me ha estado Pasando Últimamente Yo he salido A buscar Ha llegado Y recuerdo Aquella señora Que hace como Ocho años Me gritó En Bellas Artes De Cagua En el parking La gente De pueblo Bien linda Donera ¿Qué estás haciendo? Yo le dije Nada Soy un vago Dios me lo hace todo Porque Él lo está haciendo todo Y yo estaba Deseoso De saludar A un amigo Que quiero mucho En la emisora A Javier Y le digo Oye Javier Enviame una foto tuya Que se me olvidó Como tú eras Tenemos que vernos El sábado En casa Las cusas son unas Mallorca Integrales Que yo compro A ver Mallorca Conseguí la Mallorca El quesito de papa Y el café Y empezamos a hablar De música Y le puse una canción Que grabé hace 20 años Que se llama Siempre Positivo Y Javier Tú sabes que siempre está En la onda Pues Me dice Oye ¿Por qué no hacemos Unos mensajes En la radio? No sé ¿Te atreves? Bendito y que a mí Y comenzamos Y es lo que ustedes Conocen hoy día Que ya en el día de hoy Es un libro también Que Lo he traído conmigo Para si al final Alguien lo interesa Pero hay una Hablando de eso Usted puede dar un 2 mayor 7 Con un swing Con sus ojos Así como Mira Como que San Quince San Positivo Siempre Positivo Más rapidito Vamos a hacer el corito Positivo Siempre positivo Pa'lante Pa'lante Siempre positivo Positivo Siempre positivo Pa'lante Pa'lante Siempre positivo Síguelo Eso es Mira Este muchacho Le dice Sigan ustedes ahí Le dice el abuelo Abuelo ¿Qué pasó? Abuelo Me encanta Cuando me lees La Biblia Porque Me hace tanto Bien la palabra Abuelo Pero te confieso Siguen ahí ustedes Te confieso Abuelo Que se me olvida Rápido Pues papi Coge esos dos canastitos Que hay ahí De paja Donde echamos el carbón Vea la quebra Y tráemelo Y él va Lo llena de agua Y viene Y cuando llega Están vacíos Abuelo Pues hazlo más rápido Y él vuelve Y coge los dos canastos De agua Y corre Pero como quiera Llegan vacíos Abuelo Abuelo No se puede Él le dice Está bien Pero mira los canastos Cómo están Ahora están más limpiecitos Pues entonces No te preocupes Por retener la palabra Léela Escúchala Deja que ella Trabaje en ti Que te limpie Que aunque no la sepas Ella va a hacer su trabajo Cada vez que la escuches Cada vez que penetre en ti Y te enseñe Algo nuevo Que va a estar para siempre En tu vida Y sin duda alguna Así es la palabra Está todo escrito ahí A veces yo estoy en conversación Con René González Un amigo cantor Pastor Y yo hablo Y él me dice Jeremia Porque como dijo Pablo Neruda Venimos de una palabra Ya dicha Ya nuestro padre Lo dijo todo Y nosotros lo que hacemos En nuestra parte Vivencial Es repetir Y encontrarnos Reencontrarnos Reencontrarnos Con la palabra Ya hecha Acción Porque hay muchas palabras muertas La viva La viva Es cuando estamos nosotros Haciendo Las cosas que nos toca hacer Y llega un momento En que la felicidad De otra persona Es más que la tuya propia Dios me mandó Tres hijas preciosas Y me envió a Beatriz Y Beatriz Ha sido Algo en lo que no tengo palabras Esa muchachita Que está ahí Y a Maricel La conocí Sin verle la cara A mi esposa La vi De perfil Sin verle la cara Y me enamoré De ella Y cuando se estaba Yendo de aquel restaurante Uno de los muchachos Que estaba de su trabajo Almorzando con ella Viene y me dice No, era con su permiso Somos empleados De Cruz Azul Y una compañera De trabajo Compró su disco ayer Y que ese era El autógrafo Y yo que tenía Esta pulga No me atreví A ni llamarla Porque como era De verdad Bien duro Me puse nervioso Y al tercer día La llamé Y me contestó Por tres semanas Su papá Después me contó Que le dijo Mira si no le vas A atender Yo le voy a decir Que tú no le quieres Coger la llamada Porque ese muchacho Le pasa algo contigo Entonces me atendió Y se creía Que yo me le iba a comer Iba muerta del miedo En el carro Feli Le abrí la puerta La llevé a cenar La miré Y la mire Y la llevé Y la llevé a su casa Y la seguí mirando Y la llevé a su casa Y la seguí mirando Y la llevé a su casa Hasta que a los tres meses Entonces sí que me la llevé Ocho Ah está bien Yo pensaba que era tres Y Dios ha sido generoso Porque es un regalo De Dios También Tenemos tres hijas Y vuelvo y digo En esta iglesia Estuvo Muchos años Carlos Rodríguez Lo conocen Él fue mi urólogo Mucho tiempo Don Carlos Y entonces Don Carlos Un día Me dijo Yo tengo por rutina De vez en cuando Enviarles A mis pacientes Unos estudios hepáticos Y de Encima Y así Como Don Carlos De la vieja guardia Que su hijo también Los heredó Que le manda saludos Que es mi doctor ahora Carlos Me dice José veo algo aquí Que no me gusta Estas enzimas hepáticas No están bien Y todo fue dando vueltas Y vueltas Mira como es Dios En nuestra vida Es que todo es Dios O sea No es como me dijo Un amigo de la farándula Que me dijo Tú estás tomando medicamentos Porque yo hablo Y él se creía Que yo estaba Arrebatado en algo No, 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 no Héctor No Lo dije Pero no dije el apellido Polita Entonces Gracias a Don Carlos Y su preocupación Se descubrió a tiempo Una hepatitis C Que tenía Que dicen que no se cura Y yo no la tengo Y el cáncer Tampoco lo tengo Y estamos Mira Les advierto que si no tienen Mediqueal No hagan eso Dios es así de bueno Vamos a cantarle Porque yo siento Que tengo nueva vida Y que esta nueva vida Es un regalo Y dice así No sé cómo describir Este amor Tan bello Y profundo Sin comparación Yo te alabo Y preguno Que andar por tu senda Es la salvación Es la salvación Cada día me gozo Lo que me regalas Cada día buscando Lo que a mí me agrada Gloria Divino Señor Quiero mantenerme A tu lado Dichoso de andar Cerquita de ti Dar amor Sin mirar a quien Que todos te alaben Y entiendan por qué Porque eres mi amigo Eres el camino El que nos protege Y te lo será Tu gloria Divino Señor Vivo en tu amor Siempre te adoraré Nueva vida Un regalo Que nos hace crecer Te alabo Señor Y al sentir tu grandeza De alegría Invito a cantar Gloria 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 Donde quiera Que haya dolor Angustias Y penas O desolación Allí llegaremos En el nombre del Padre Juntos Sembraremos amor Cada día Cada día me gozo Lo que me regalas Cada día buscando Lo que a ti te agrada Gloria Divino Señor La dicha Y honor Que me brindan De entrar a este santo A este santo lugar Que es más de lo que merezco Por eso es que quiero Servirte Amado Señor Que seas bien lindo Porque eres mi amigo Eres el camino El que nos protege Que nos se ve Tu gloria Divino Señor Vivo en tu amor Siempre te adoraré Nueva vida Un regalo Que nos hace crecer Que nos hace crecer Te alabo Señor Te alabo Señor Y al sentir tu grandeza De alegría Invito a cantar Gloria 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 Vivo en tu amor Confrío en tu amor Siempre te adoraré De la vida Un regalo Que nos hace crecer Te alabo Señor Y al sentir tu grandeza De alegría Invito a cantar Gloria 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 A ti Señor Gracias Por tu bondad Por tu misericordia Aleluya San Es así Es así Es así Y Hoy recordando Tantas cositas Que suceden Porque Tengo amistades Que han muerto Esperando un donante Tengo Cristina Me pidió Que siguiéramos En oración Por la nena ¿Cómo se llama? Cristina También como ella Que está en Minnesota Para un segundo Transplante Apenas tiene 26 años La muchachita Y Pues Yo apenas Esperé tres meses Así que Es una situación Privilegiada Y Que Hoy doy gracias Y que en paz Descanse Y elevo una oración Por ti hermano Que te enlistaste Como donante Y que un día Como hoy Hace 10 años Tuviese este accidente De tránsito Y Horas después Yo fui al recipiente De uno de sus órganos Y para su familia Con el poder De la oración Levantamos Una bien fuerte Y le pedimos Que estén en paz Que tengan Lo que es necesario Y que estén llenos De la luz De nuestro padre Para que la vida Pues sea Como tiene que ser Llena de amor y paz Porque aun en esta Vorágine que vive Puerto Rico Que a veces parece Una guerra De todos Contra todos Si tenemos a Cristo En nuestro corazón Hay paz Y sin duda alguna Actuamos de diferente Manera Por eso yo digo Que Según Un hígado Puede Presentar Usted es doctora ¿Verdad? ¿No? Y porque yo tengo Ah ingeniero Pues un hígado Puede presentar Unas primeras manchitas Usted es doctora Del alma Y entonces Esa manchita El doctor La detecta Y te va a decir Que estás padeciendo De Necrosis Y si usted No hace Unos movimientos Con su vida Dependiendo Del caso suyo Si usted Consume mucho alcohol Si consume Mucha Acetaminofén Lo que fuese Pues ese hígado Va a pasar De una necrosis A una cirrosis Pero dicen Que un tejido Bueno Ayuda Al otro A Regenerarse Y nuestro país Como los políticos Salvo Honrosas Excepciones No han tenido La capacidad De llevarnos A la unidad A la paz Pues ha tenido Que ser las iglesias Ha tenido Que nuestro señor Meterse de frente Y reclutar Con su amor A soldados De fe Para que se levanten Los corazones Se levanten La actitud Hacia lo que podemos Hacer con nuestras vidas Solidarizarnos A ayudarnos Y por eso Yo entiendo Que las iglesias Las buenas iglesias Porque hay un par Medias extrañas No son muchas Pero las hay Y Son ese tejido sano Que va a ayudar A regenerar La sociedad Por eso De repente Los miré a ustedes Y te saludé Ya se casaron Pero se van A casar Pronto Eso no dura Dos años Y medio Más Porque están Hechos El uno Para el otro Se le ve Y entonces Por ahí Siguen Vienen Los silloncitos Porque Y el pelito Se te pone Así Y los nenes Chabando Y es una Gozadera Se ven bien Lindos Son una parejita Linda Y entonces Si me invitan Voy Y entonces Esa presencia De Dios Marca la vida De esa manera Yo Otra cosa buena De mi trasplante Es que ahora Puedo hablar En inglés Porque el hígado Es americano Si Si You want me To talk In English Or you want me Just in Spanish Raise your hand Who want me To talk In English Raise your hand You Come here Come here ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Olga. ¿Cuánto tiempo has estado en esta iglesia? 30 años. 30 años. He llegado a esta iglesia cuando yo era 33. Voy a estar 64 en octubre 30, al final de este mes. Oh, wow. ¿Tienes dan bachata? Sí, señor. Sí. ¿Y Meringi? Mi madre era de República Dominicana. Oh. Muy bien, muy bien. Pues quédate conmigo que le voy a cantar una canción y tú me vas a acompañar porque se supone que está como si tuviera en una carroza de mis universos. De repente llego aquí. Así me he ofendido en muchas ocasiones con Dios. Como si tuviera una carroza. Ahí. Aleluya. Aleluya. Alábalo. Entonces, se supone que las enfermeras en este estudio que les voy a hablar guarden todo lo que van a usar. y me hicieron tres estudios que se llaman ERCP. ABC. ABC. Entonces, ese estudio, no te vayas, ese estudio usan una manga que va por ahí y te anestesian. entonces, la chinita que estaba ayudando al doctor, yo estoy acostado allí y me van a anestesiar y ella tenía que tapar la manga y la tenía que tapar y no era morcilla de guabate. Yo le dije y ella, ¡ay! Pero eso me la aceró aquí y estuve sin voz como tres meses. Entonces, yo estaba jugando con Beatriz hace de esos diez años y le estaba diciendo en una fiesta decirle, ¡Beatriz, no te subas ahí! Y la voz salió un sábado y la primer canción se la dediqué a este que está aquí. A mi donante, no sé su nombre, pero sé que nació en el mes de junio del 51 igual que yo. Porque la enfermera aquella bien linda, mami, ¿te acuerdas el nombre de ella? Michelle. Ella es mi memoria. Y Michelle se emocionó y a pesar de la ley IPA hizo así y abrió el monitor del donante. Lo primero que me dijo, bendito, lo primero que me dijo fue ¡Oh, look at this! Y el pianito. No, 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 no. Suavecito. Ahora es la palguera como tus ojos. y entonces ella me dijo mira esto José. Yo te lo digo en español y tú lo dices en inglés porque ella me lo dijo en inglés. Mira esto José. Look at this José. Ahora tú tienes lo mejor de dos mundos. Now you have the best of both worlds. Eres puertorriqueño y americano y americano y yo le dije si usted supiera el enjedo que tenemos allá se emocionó the mess that we got down there in the tropics in the tropics y entonces nos emocionamos cuando dijo el mes y el año ahí nos subió como una cosa y nunca le pregunté el nombre pero eso es lo que sé y sé que le escribí esta canción ¿te quieres quedar en lo que la canto al lado mío? Eso yo quiero. Tú eres muy linda. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Me conoce desde joven Dilo ahora delante de todo el mundo En el 51 también En octubre Y usted andaba por el paraíso cuando joven ¿Por la organización? Sí Oh 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 Milly Y yo soy prima de Yolanda Torres Oh 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 Yolanda la noviecita de la adolescencia Ahí está Ahí está Ahí está Ay Aguanta Pues tú le mandas saludos a Yolanda de mi parte Ok Bien linda Bien buena gente Pues entonces yo escribí esta canción Y la cuñada Va a estar al ladito mío Y le dice a Yolanda ¿Cómo se siente? No si tengo un video Mi hija está grabando Te toca Ok Bueno pues dice así Esto no son casualidades Oigan esto Con sabor a vida Me das un regalo Algo bien valioso Gesto de ternura Y desprendimiento Esperanza Voy hacia el futuro Te llevo conmigo Viajas bien profundo Pasen mis entrañas Es el alma mía Que te nombra Eternos amigos Bendición y suerte Todo el tiempo es poco Para agradecerte Para expresar el amor Que se siente Si hay una sonrisa Ahora te la obsequio Quiero que la gente Sepa que te aprecio Los dos somos uno Sin distancias Nunca tengas duda Vives en mi mente En cada alegría Te encuentras presente Es la primavera Nuevamente Eternos amigos Bendición y suerte Todo el tiempo es poco Para agradecerte Para expresar el amor Que se siente Lo que sé por escribirse Tienes el derecho Porque eres la causa Yo soy el efecto Buscando la eternidad Lo fraterno Situación de honor En la que me encuentro Donde hubo tristeza Ahora hay un concierto Los dos somos uno Sin distancias Eternos amigos Eternos amigos Bendición y suerte Todo el tiempo es poco Para agradecerte Para expresar el amor Que se siente Que se siente Para expresar el amor Que se siente Dios escucha Dios escucha Y Pasan unas cosas Yo estaba en una iglesia En Vegabaja Y No Nunca me gusta Imitar O tratar de que De hacer cosas Son espontáneas Pero aquel día Aquel domingo Le puse el micrófono Mira todos nosotros Aquí somos igualitos Tú y yo Usted y yo Somos la misma cosa Somos hijos de Dios Que somos hermanos En Cristo Y si yo le pongo El micrófono A usted Usted tendrá Tal cosa que decir Pues lo hice Y se lo puse Un señor Viejito Ese tinte Es como el mío Pero más subidito Tú lo pediste ¿Cómo se llama? Cuando compramos La pintura Las que tienen brillo El tuyo Semigloss Y el mío Por interiores Tremenda cabellera Usted es la esposa Esa cabellera Yo a usted Se lo mandaba A pintar Y Le dije al señor ¿Y usted? Y él me dice Pues yo vengo Hace un año A esta iglesia Y me están ayudando Porque hace una semana Perdí a mi esposa Y la iglesia Estaba llena Y me dio conmigo Y vine para acá Y a la primera fila Fui Y a un señor Muy grande Joven ¿Y usted? Pues a mí me trajo Él Que estaba al lado Porque esa es la iglesia De Marta Ramírez En Vega Vega Alta Y él dice Pues a mí me trajo Él Yo nunca vengo A la iglesia Pero la semana pasada Perdí a mi esposa Y a un hijo mío En un accidente Así que mi micrófono Fue así Porque Hoy también Se lo dije a alguien Pero no me acuerdo A quién Que Aquí el carapacho Es distinto Pero adentro Todos tenemos Lo mismo Y Dios nos ve igual Y somos idénticamente Lo mismo Nadie puede sentirse Más que nadie ¿Ves? Pero a veces necesitamos Un empujoncito ¿Cierto, pastora? Por eso recuerdo Chan, chan, chan Chan Por eso recuerdo Mayor, siete Mayor Por eso recuerdo Aquel avión Que estaba lleno En el aeropuerto Lleno Faltaban el piloto Y el copiloto Y entra el copiloto Con gafas Y un bastón Y viene Feli Y el piloto Atrás Con gafas Y otro bastón Tarde Venían tarde Y la gente Se amotina Y no quieren saber De ese vuelo Se amotinan Y el azafato Porque ahora Son casi todos Azafatos Las azafatas ¿Verdad que hay Muchos más ahora? Yo prefiero Las azafatas Pero Era un azafato Yo prefiero Una azafata Mira nena Párate un minuto Sí Mira una azafata Así ¡Ay ya! Rayo Siéntate Y entonces Este Se formó un motín Y él habla Por favor Señoras y señores Manténgan su calma La compañía Lleva más de 60 años De experiencia Y nunca hemos tenido Un accidente Jamás pondríamos Sus vidas en riesgo Es cierto Los pilotos Son ciegos Pero llevan Más de 25 años En la empresa Y no hemos tenido Problemas con ellos El vuelo va a partir Y prenden los motores Y se hace Pero no Pero no Y de pronto ven Una montaña Al fin de la pista Y todos los pasajeros Ven en la montaña Y todos gritan Pastora que hay demasiado paz En un avión Con eso Y todos gritan Y ahí el avión Y el piloto le dice Al copiloto negro ¿Qué vamos a hacer Cuando la gente No grite? ¿Qué vamos a hacer Porque es Cuando papito Dios Nos pega el grito Como me lo pegó Como me lo pegó a mí En el caso mío No me alzó la voz Y cuando digo Grito simbólico Porque tampoco Les puedo decir A ustedes mentiras De que me habló Y yo lo escuché No Yo sentí Su presencia Y sentí Esa presencia Crecer Y la puse en duda Los primeros años Muchas veces Y él enviaba Inmediatamente algo Para que yo dijera Mira que te estoy proponiendo Esto bien bueno Esto es bueno José Y yo empecé a verlo En la carretera Lo empecé a ver En mi matrimonio Lo empecé a ver En la música En todas partes Lo empecé a ver Y ahora digo Es más bueno ¿Verdad? Es así Porque estamos como Dice Positivo Siempre positivo Siempre positivo Positivo Siempre positivo Pa'lante, pa'lante Siempre positivo Y este nene Entra A esta A este Pet shop Ya Y lo atiende Y lo atiende el señor Y le dice Que tú necesitas Yo necesito Vine a comprar Una mascota Quiero un perrito Y él lo lleva Y le muestra Los perritos Y él los mira Me gusta ese Ese es muy lindo Que cuesta Mira Ese yo te lo regalo ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ese Tú nunca vas a poder Correr con él Porque si te fijas La patita de atrás No tiene la patita completa Escojo Pero qué lindo es Y por qué vale menos Que los demás Yo te lo quiero regalar No, no, no ¿Cuánto valen los otros? Bueno, este que está aquí al lado Vale 325 Dice Pues yo le voy a pagar 325 pesos Porque mi papá me dio un dinero Para comprarme una mascota Entonces Pero no vas a poder nunca Correr con él Te advierto Quiero que lo sepas Pero entonces le dice Pues no importa Se levanta El pantaloncito Y le enseña los ganchos Eso En metales Y esto para su pierna Era más corta Dice Pues vamos a estar iguales Lo vamos a llevar bien chévere Porque yo tampoco puedo correr Y es que no podemos nunca Rechazar a nadie Que tenga discapacidades A nadie Por ninguna razón Ni por gordito Ni por claco Ni por viejo Ni por joven ¿Verdad? Porque realmente Lo más hermoso Es sentirte Así Estoy enfatizando en eso Porque Eso va con los deambulantes Eso va con los muchachos Que están por las calles Y que uno los mira Y uno pudiera haber sido eso Tantas cosas que Que pasaban en nuestra época En la mía Yo le llevo Seis años a la iglesia Yo tenía seis años Cuando se fundó la iglesia Tengo 64 Y uno Yo quiero cantar una canción Que es parte de mi disco De música cristiana Que traje hoy también El disco se llama Toma el control Y esta canción se titula Me enseñó Es algo como para alabar Y para cerrar los ojos Y dar gracias Yo lo conozco a usted ¿Verdad que no? A usted A usted No A la dama que está al frente Usted Yo no la conozco No Estoy convencido De que el molde Hacen tres o cuatro Y los tiran ¿Te parece a alguien? Una empleada de Guapa O de Telemundo De un canal ¿Está segura que tú No das las noticias? ¿Te parece a alguien? Como para dar las noticias Buenas noticias Tú darías Pues Vamos a cantarla Y nos vamos suavecito Así Dice así Siempre te pensé Ahora que te siento Aquí a mi lado Aquí a mi lado Siento tu amor Siempre te pensé Ahora que te siento Aquí a mi lado Siento tu amor El Señor El Señor Me enseñó Que habita aquí Junto a mí Con su amor Me mostró Que sigue aquí Junto a mí Salida 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 Eres la razón De mi amor De mi vivir La melodía Que me levanta De la mañana Nada Nada hay Como tú Pues mi amor Eres la razón Me enseñó Me enseñó Me enseñó Me enseñó Que habita aquí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Con su amor Con su amor Me enseñó Me enseñó Que sigue aquí Junto a mí El Señor Me enseñó Me enseñó Que habita aquí Junto a mí Con su amor Con su amor Me enseñó Me enseñó Que sigue aquí Junto a mí El Señor El Señor Me enseñó Me enseñó Que habita aquí Junto a mí Con su amor Me enseñó Yo soy Se me enseñó Que sigue aquí Junto a mí El Señor 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 Y Dios sabe a quién escoge y para qué lo escoge Porque hay personas que tienen un talento para alguien y otro para otro Digamos aquí en la iglesia pueden haber jóvenes que bailan Tienen el talento para bailar el salud Y yo sé que el Señor me está usando Pues porque yo vengo de la calle Yo vengo de la rumba, de la esquina Vengo de todos esos lugares Y a todos esos lugares sigo yendo Y voy como soy Y dejo el sentir de lo que soy ahora Así que cuando voy por una rumba Pues allí están los rumberos Dándose el paro Y yo llego, yo no bebo Pero canto, tocamos, compartimos Y tú con tu ejemplo, con tu persona, con la forma de ser con un vecino, con un compañero de trabajo Es suficiente Para que esa persona despierta un interés por algo El interés por tratar bien El otro día hablaba yo con un amigo Y me seguían insistiendo que fulano, porque fulano, porque fulano Y yo le dije, no me hablen más de fulano Fulano está por allá Tú estás aquí Y tú no puedes guardar esos rencores Tú tienes que seguir haciendo lo tuyo Y fulano Hará lo suyo Es más Es que todos estos días estoy hablando con tanta gente en tantos sitios Pero recuerdo que hablé con alguien Eso fue hoy Eso fue esta mañana Un muchacho Que contrata orquestas Y que no me ha jugado bien Pero después de muchos años me llama hoy Y yo lo traté mejor que la última vez ¿Cómo está? Lo primero que le eché fue la bendición Y Y así fue que después cuando terminé de hablar con él Que colgué la llamada de 10 Era rayo Y toda aquella cosa Animosidad Es que no hay espacio Cuando tienes a Cristo dentro de ti No hay espacio para eso No entra Entra y se va Porque él ocupa ese espacio Y no No puede haber rencor Y lo que tiene es el deseo de servir El deseo de servir y servir Y Y actuar siempre De esa manera Todos los días Es decir Mañana Temprano en la mañana Así Yo me levanto bailando Pero no tengo parejas ahora Ella tiene un relojito Que me la acerco y me dice Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Y si yo te digo que te levantes a bailar ahora Ya sé Se moñingó Pero sí Es así La presencia de Dios en nuestras vidas Es así Y yo Como compositor Como hijo de Dios Me pregunto Y usted pastora Usted está feliz ¿Verdad pastora? Usted es una mujer feliz Muy feliz Y Se goza la vida Me gozo la vida Y Admira Como el viento menea las hojas Del árbol que Esté cerca de su casa O en su casa Me sorprendo cada día Y cada día Se mueven distintas No hay un día que se muevan iguales No hay repetición Y uno se pregunta Que uno ha hecho Para que Dios Ponga su corazón tan noble Tan suave Y tan Amoroso Tierno Para darse cuenta De esas pequeñas cosas De las que se compone la vida Como el dolor De alguien que usted no conoce Pero usted quisiera ayudar Porque ese dolor le tocó Porque Es su propio dolor Y nos preguntamos entonces ¿Qué hemos hecho? Y yo también me lo pregunté ¿Qué he hecho yo? Al recibir tu bendición Tu cariño Tu atención Sinceramente me pregunto Padre amado ¿Qué he hecho yo? Para sentir la sanación Con la paciencia y devoción Y con tu amor Liberación Cada mañana al levantarme Algo nuevo Tú me das El pueblo humilde me sonríe Y pregunto ¿Qué he hecho yo? ¿Para qué te pasas la ponga? Las espinas no se sienten No me pones condición ¿Qué he hecho yo? Para sentir esta armonía Este consuelo ¿Qué he hecho yo? Con las palabras en mi boca Para alabarte ¿Qué he hecho yo? Que mi existencia has cambiado ¿Qué he hecho yo? Voy caminando Y observando Donde colocas mi mirada Me has invitado Soy dichoso Y pregunto ¿Qué he hecho yo? Para vivir en este espacio Que tú controlas Y protejas Lleno de paz Y redención Algo divino Algo precioso Algo difícil de explicar Me has perdonado Mis ofensas Y pregunto ¿Qué he hecho yo? Para que un ser tan bondadoso Que dio su sangre por nosotros Me haya ofrecido salvación ¿Qué he hecho yo? Me has ofrecido vida eterna Santo ¿Qué he hecho yo? Para que tomes el volante Y me dirijas ¿Qué he hecho yo? Enhorabuena caminando ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Así ha seguido caminando Bajo el sol los mandamientos Se desnifran los misterios ¿Qué he hecho yo? Enhorabuena caminando ¿Qué he hecho yo? Amar a Cristo Sentir esta armonía Este consuelo ¿Qué he hecho yo? Con las palabras en mi boca Para alabarte ¿Qué he hecho yo? Me has ofrecido vida eterna ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? No sé lo que he hecho No sé lo que he hecho Pero sí sé lo que tengo que hacer Por tu camino Bajo tu manto Contaré a todos De su bondad Y su misericordia Amén Gracias Todo bien Pacheco Pacheco además de ser un empleado en doble boca Es mi tutor Para entender mi Note 4 Galaxy Cada vez que luego me dice Y tú no usas esto Mira con esto tú puedes hacer esto Y mandas esto Y haces aquello Él es el profesor Y una cosa que es bien fuerte Nena Y el bajita Y el bajita Do mayor Pues Algo que es muy real en Puerto Rico es el racismo Por más que diga Eso me recuerda a Cheo Feliciano, mi querido hermano que pan descanse Que cuando estaba en la quimioterapia Me bajaron los glóbulos blancos y los rojos Y un día Cheo entró a casa y lo abracé Él me llevaba comida Él era el delivery La esposa cocinaba y él era el delivery Ese tipo yo pienso en él todos los días Lo extraño tanto y está Está metido como que en mí Y entonces Cheo llega Y yo le abrazo Cheo me subieron los blancos Y él me dice que ese Chávez cuando te suban los negros me llama Pues entonces El racismo es una realidad Y sin duda que somos todos iguales Y Estaba esta señora jugando en un casino El esposo la esperaba en el restaurante Ella fue a tirar unas pesetitas Así como Cheo y también Pumarejo Que van a tirar unas pesetitas Tú también verdad Tú no La verdad Y entonces Salen muchas monedas Y ella las echa en un bolso así Y llama al esposo Papi Voy al cuarto a dejar estas monedas Voy ahora a cenar contigo Pero Tengo miedo de que me roben Y va al ascensor para ir al cuarto piso del hotel Y le hunde Y cuando abre Hay un negro grande Y un negro menos grande Ay que yo no les digo de color No les digo negro Y entonces como son Y entonces están así Y ella dice por dentro Me van a saltar Yo no entro ahí Míralos 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 como son Se les ve Se les ve Pero entra Y el tiempo pasa Y uno de ellos dice What floor Ay ahora Ahora es que me va a robar Y él le dice What floor lady Ah, floor Shhh Shhh Llega Y uno de ellos le dice Déjeme acompañarle a su cuarto Que está nerviosa No, no, no Gracias, gracias Señora está Y él como quiera la acompañó Entró y la dejó allí Al otro día Ella está en el cuarto Y suena a la puerta Y le trajeron un ramo De doce rojas Rosas rojas Y una tarjetita Y decía Esta florefón Porque ayer nos hizo pasar un rato extraordinario Señora, hemos pasado uno de los días más Más lindos de nuestras vidas Atentamente Michael Jordan y Eddie Murphy Pa' que tú veas Pa' que tú veas Pa' que tú veas Pa' que tú veas como es la cosa, ¿verdad? No todos los prietos en morcillas Eh... ¿Tú me quieres decir algo? Ella no viene mucho conmigo Pero cuando viene Dime, ¿qué tú querías decirme? Me dijiste algo ¿Tú quieres que yo cabe? ¿No? Me busqué un lío en casa Pero quería Este... Nada más hermoso Que cuando Te nace un hijo Y saliéndome del tema de las canciones que le he escrito a nuestro Señor Quizás es un buen momento En la celebración de los 58 años Cantar esta que le dediqué A la primera oportunidad Que mi Señor me dio De saber lo que es Tener un hijo Y me nací esta nena linda Que se llama Corali Y yo le escribí esta canción Que comparto con ustedes Dice así ¿Qué es? Que se llama Corali Es para ti, es un obsequio muy sencillo Porque eres así, esta canción lleva a tu voz Porque mi voz es un reflejo de su corazón Y esta canción tiene valor Es como un puente entre el ensueño y su corazón Esta canción es tuya, porque eres diferente Porque sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quieras Esta canción es como el mar, como el amor Con sus misterios aún sin descifrar Esta canción tiene el sabor Del primer beso que me brinda al salir el sol Y esta canción tiene un porqué Es como un puente entre el ensueño Es como un puente entre el ensueño Por eso donde quieras Diré que es para ti Es como un puente entre el ensueño Es como un puente entre el ensueño Y esta canción es como un puente entre el ensueño Es como un puente entre el ensueño Porque eres diferente Porque sabes quererme de tu especial manera Por eso donde quieras Por eso donde quieras Diré que es para ti Esta canción es para ti Es un obsequio muy sencillo Por quererme así Bueno, estamos claro entonces De que estamos aquí en Victoria Y estamos aquí buscando cada día Aprender más Con humildad cada día Tratando de ser mejores personas Cada día tratando de que nuestro Señor Este más firme Él no, nosotros con Él en nuestras vidas Para las acciones Diarias Podamos actuar Como requiere el momento Como requiere esta época Una época Una época peculiar Fuerte Que nos está tocando vivir Porque el país lo conducen los políticos Y si ellos no se ponen de acuerdo Nosotros vamos a estar en el medio De esas cosas Y hay mucho Y hay mucho cuartos oscuros Nuestro Señor le gusta la claridad Hay mucho chanchullo Nuestro Señor le gustan las cosas abiertas La palabra lo dice Hay mucha injusticia Y a nuestro Señor Y a nuestro Señor Es un Señor Un Dios justo Que predica la justicia en cada momento De manera que Tenemos que estar firme Para entender ¿Ves? Y Voy a cerrar Con una canción que Tiene que ver Porque por ejemplo Y ahora no estoy hablando Del amor a nuestro Señor Estoy amando ¿Cuántos están bien enamorados aquí? Papi Ay bien Hay un empate Fíjate Como la caballera blanca Y la negra Pueden estar en empate Quiere decir que no se trata de edad Se trata de actitud ¿Cierto? Otra vez ¿Cuántos están bien enamorados? Levanten la mano Pues le puedo cantar A nombre de Cheo Una canción ¿Se podría? Pues vamos entonces Cada cual La doble Nelson ¿Está bien? Cualquier cosa que se lastime en el cuello En esa Tengo a Feli el quiropráctico Que lo endereza Levanta la mano Feli Él le coge la escápula Y la fosa Otipital Y tú estás ¿Está bien? Pues entonces Vamos a cantarla Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba un amor Y me has enamorado Amada mía Eres mucho más De lo esperado Dulce mujer Que había soñado Yo soy todo de ti Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos estrellas Y esa voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte Al amor Amada mía Mis lares claman Tu presencia Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón Amada mía Reina de luz Y la esperanza Tienes el don De dar la calma Es que eres El amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos estrellas Y esa voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte Y entregarte Al amor Amada mía Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Yo necesitaba Yo necesitaba Un amor Y estoy Enamorado Amada mía 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 Y a ustedes por permitirme estar aquí Astora, gracias Que Dios nos bendiga Y nos libre de todo mal Vamos, gracias 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 Gracias